Hola chicos, bienvenidos otra vez a mi canal, soy Paoli Y pues nada, hoy os traigo un vídeo que sinceramente me hace muchísima ilusión hacer porque llevo desde los 10 años viendo este vídeo tal vez, en plan de todas las youtubers que hacen esto así que no sé, me encanta, me encanta, me encanta, así que es mi primera navidad haciéndolo y pues como podéis ver estoy en el setup de cuando empecé todo porque sinceramente quería hacer todo esto sentada, me apetecía, así que... así, tengo que hacer un pequeño disclaimer, es como un aviso, no sé, eso lo dicen todos en plan, obviamente no hago este vídeo para chulear de lo que tengo, de lo que me ha comprado, obviamente hago este vídeo básicamente porque en este canal pues siempre comparto todo lo que tengo y además sobre todo quiero ayudaros y proporcionaros cosas guays para vuestra vida y cosas que necesitéis así que de verdad que estoy súper agradecida de todo lo que tengo, ni mucho menos lo más importante son los regalos pero siempre me hace ilusión enseñaros mis cositas, así que es lo que voy a hacer Vale, pues he juntado en plan Papá Noel y Reyes porque sí, porque me apetecía juntarlo Vale, pues voy a empezar por una cosa muy random, pero bueno, no pasa nada los regalos de Papá Noel siempre suelen ser pues más chiquitines, ¿no? y los grandes, en plan los más guays, los damos en Reyes, así que... para Papá Noel pues me compraron sobre todo ropa interior porque necesito que esto, por ejemplo, este set es de Primark Vale, pues the next thing that I got son estas mascarillas faciales porque mi mamá... esto creo que ya lo dije en un vídeo, está súper agobiada porque dice que me ve la cara fatal de granitos y obviamente es por la mascarilla del COVID, entonces claro ella ya se ilusió en Papá Noel y me compró un montón de mascarillas así que yo, la más feliz del mundo y esto es súper guay porque encima es como un librito y tienes para escoger, ya me he puesto una y te deja la piel brutal esto creo que lo compró en una tienda que se llama Douglas o algo así Vale, pues otra cosita que me regalaron fue el típico cepillo que es para no tener enredos o para que no te tire del pelo, que va muy bien para pelo mojado que si no sabéis, os le hago una explicación súper rápida vale, pues dicen que cuando tienes el pelo mojado que no te lo puedes peinar porque el pelo está como más debilitado entonces mi mamá me compró esto, bueno en plan es de parte de toda la familia pero que bueno, y es de estos típicos así es que no lo he abierto aún pero bueno, que seguro que va súper bien porque he probado de mi hermana así que... La próxima cosa son estas zapatillas de ir por casa porque de verdad son brutales estas zapatillas o sea, son súper cómodas y súper calentitas que si lo queréis saber son de Oisho me regalaron medias porque así no se las roba a mi hermana que son de Primer otra cosa que me regalaron son estas cintas de aquí que son súper guays, que son las típicas cintas elásticas para el pelo y es de Shane que te vienen como... 3 por... 1, 2, 3, 4, 5... 3 por 5... te vienen, literalmente te vienen como 25 cintas y de diferentes colores o sea que es brutal vale, pues os explico yo hice una cesta que compra, vale, en el Shane entonces mi madre pues escogió lo que ella quiso y me lo regalaron todo para Reyes y Navidad así que por eso hay muchas cosas de Shane, vale yo os lo explico pongo también este cinturón de obviamente de cebra que me encanta, me encanta, me encanta y este también es de Shane pero es súper chulo, aún no lo he abierto I got stickers que también... ay... que también son de Shane y muchos, muchos, muchos accesorios del palo me compraron también earcuffs que son de estos que son pendientes falsos eh... aritos vale, pues las cosas que son así pequeños detalles es todo eso ya así que vamos a pasar a lo grande que madre mía yo es que no me lo creo lo primero que me regalaron a Shane Reyes fueron estos dos libros que madre mía estoy ansiosa por leérmelos si no tuviera que leerme todos los del batch pero bueno, no pasa nada ya sacaré tiempo que este se llama A Solas de Silvia Kungos y esto es Autoestima Automática que también es de Silvia Kungos que esta chica es una psicóloga y por ejemplo el libro este va súper bien para cuando lo has dejado con una persona o algo así para aprender a saber estar solo y a estar bien solo así que tengo muchas, muchas ganas de leérmelo y esto pues Autoestima Automática y son libros súper guays en plan te vienen hasta ejercicios y yo creo que me van a hacer reflexionar mucho porque a mí esto de la psicología me encanta Next thing that I got es este reloj que es como un Apple Watch pero obviamente no lo es o sea no obviamente es sino y pues en plan me llegan todos los mensajes bla 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 puedo hacerme fotos bueno pues el típico reloj ¿no? y tengo de fondo de pantalla a Nayel Yajari no sé, me quedan unas manos así como de rica ¿no? es verdad, no sé yo ya desvariando pero si queréis saber el modelo se llama X7 y es de Sportec Product y es en color así rose gold y me encanta, me encanta y luego voy a pasar ya a zonas así de ropa que también me regalaron así que vamos a ir vale pues lo primero es esta sudadera que sinceramente es inmensa o sea yo no sabía que ella de por sí era oversize y madre mía es una S y literalmente me llega por las rodillas y sí voy en pijama ¿vale? no sé si se me debe estar cortando la cabeza pero mirad, o sea literalmente va muy grande pero me parece preciosa o sea me encanta, me encanta, me encanta vale pues supongo que debe haber un cambio de plano porque esto ya es la tercera vez que lo grabo pero no pasa nada que ahora os voy a enseñar toda mi fiesta de Shane que ya he dicho esta sudadera así que voy a explicaros también lo que me regalaron aparte de esto vale pues una cosa que me regalaron también fue este jersey que tiene el cuello así alto y tiene como la cremallera por aquí y creo que es súper chulo además es muy gordito así que no voy a pasar un frío con esto ni de coña next thing es este cardigan de aquí que es así negro y me encantan los botones no sé por qué pero me parece súper súper chulo vale pues mi sudadera favorita de todas las que tengo y mira que tengo y mira que tengo favoritas pues esta definitivamente se lleva el premio mirad qué chula con la cremallera por aquí y encima cuando bajas la cremallera es como que el cuello se te queda así blanco excuse me pues me encanta me encanta me encanta encima es azul marino que es de mis cuales favoritos a la hora de vestir y también estos pantalones de aquí que están muy de moda en verdad se los veo siempre a todas las influencers y son chulísimos en verdad te hacen un culo súper súper guay y tienen como la largura o como se diga exacta en plan perfecta para las mambas y pues nada me encantan de verdad estoy enamorada de estos pantalones y me los voy a poner como mil años vale pues el próximo regalo nos lo puedo enseñar físicamente porque lo están utilizando en plan lo está utilizando mi hermana pero son estas planchas de aquí que esto en realidad es un regalo compartido en plan no son solo mías son de mi hermana y mías porque se nos rompió la nuestra y chicos van tan bien que incluso vino mi mejor amiga de casa y le dije te puedo planchar el pelo o sea brutal a una pasada ya está todo liso brutal es de la marca Remington es un prostrainer bueno que es como que no hace daño al pelo que obviamente acaba haciendo daño al pelo pero bueno menos de lo que hace una normal y además el alisado dura muchísimo así que que eso creo que depende de cada pelo pero bueno también es un punto bueno vale pues los regalos que me quedan sinceramente son los más especiales para mí así que por eso los he dejado para lo último lo primero que os voy a enseñar es este perfume de aquí que es de se llama Aristocrazy y tiene una mariposa que si sois nuevos o no habéis visto nunca un vídeo mío me encantan las mariposas en plan pero es muy fuerte muy fuerte lo que tenemos las mariposas y yo así que cuando vi que esto era un regalo mira voy a hacer un story time porque esto es muy gracioso y creo que merece una explicación vale pues este regalo en plan no me lo esperaba para nada para nada para nada pero para nada y recuerdo estar comiendo con mi madre un día que venía del instituto y salió este anuncio por la tele y digo mamá que tiene o sea el cabezal en plan el cierre es una mariposa no sé qué qué guay pero yo lo dije pues no sé pues cuando comentas mil cosas por la tele ¿no? pues eso súper random y de repente abro el regalo y veo que es el perfume mira estaba en el segundo día de la regla y tenía o sea esa semana encima bueno es que hace nada o sea aún sigo pero esta semana en plan me ha bajado la regla muy fuerte y tenía las hormonas aquí pero más que nunca o sea he flipado hasta yo misma y claro lo abrí y empecé a llorar muchas gracias no me lo esperaba toda mi familia en plan ¿qué le pasa a esta niña que es un perfume? que claro yo empecé a llorar pero aún no había abierto la caja ¿sabéis? y a la que la abro os la enseño mirad qué preciosidad de perfume y a la que la abrí en plan ya se me pasó un poco ¿no? y dije bueno voy a abrirla a ver cómo es el perfume vi que era tan precioso que me puse a llorar aún más pero esto en plan mirándolo así ¿eh? qué bonita es todo muchas gracias no sé qué en plan debéis estar pensando que es una penosa ¿eh? pero es ahí lo soy pero toda mi familia se estaba descojonando de mí no sé bueno la regla yo ya lo dije dije que estoy con la regla y voy a llorar obviamente lloré y pues nada en plan me hizo mucha ilusión porque mi mamá siempre está escuchando y siempre tiene la antena puesta a todo lo que decimos mi hermana y yo y pues muchas gracias mamá que sé que me envías los vídeos y pues no sé si lloraba porque me gustaba mucho porque era precioso porque me sabía muy mal que mi mamá se hubiera gastado bastante dinero en un perfume no sé vaya chapa os he soltado ahora por un perfume pero bueno no pasa nada creo que es gracioso y el último regalo que es el que más ganas tenía son el blazer madre mía tenía tantas ganas de una blazer de verdad no me lo creo súper súper guay y súper agradecida de verdad son las Nike azul que me parece precioso el color azul y pues ¿qué os voy a decir? ¿qué os voy a decir? que abrí todo esto en mi casa entonces para vestirme para la comida de reyes me puse ya la ropa que me habían regalado entonces os voy a dejar por aquí un story que hice que lo cobré mejores amigos que es un poco es muy random ¿vale? yo soy muy random en todo lo que cuelgo que el outfit eran estos pantalones con esta sudadera y las blazer yo creo que me voy a poner ese outfit como mil veces a la semana o sea y todo lo mismo ¿eh? porque estoy enamorada y creo que queda súper súper bien me recuerdo a la a la Carlo Maranon o como se diga la influencer esa que me gusta mucho esas influencers así que de verdad me sentí toda una influencer llevando este outfit de verdad y pues nada chicos hasta aquí el vídeo de hoy quiero repetir que obviamente no he hecho este vídeo ni muchísimo menos para fardar de mis regalos de navidad siempre repito o sea quiero que mi canal sea el vuestro también y así pues you know me encanta compartir todo lo que tengo con vosotros que creo que para eso es el canal no sea al menos el mío y pues nada que estoy súper agradecida sobre todo de mi familia porque estas navidades aunque hayan sido muy raras me lo he pasado igualmente súper súper bien de verdad y pues nada que si queréis ver outfits con toda la ropa esta me seguís en el Instagram porque no me seguís os dejo por aquí como siempre en mis redes sociales que creo que están siempre en todos los vídeos y pues así que sois muy monos porque a veces me abrís del palo me encantan tus vídeos de YouTube y muchas gracias en plan por los DMs del Instagram así que de verdad muy agradecida si estás viendo este vídeo y lo has hecho si os ha gustado dejadme un like y suscribiros y comentadme que os han regalado a vosotros porque así yo lo miro que yo soy mucha fardera y me encanta saber de vosotros también así que nada espero que tengáis una súper semana y que estéis sanos y salvos hasta el próximo chao 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 ¡Gracias!